La violencia de la violencia de la violencia de los niños Luego de que se diera a conocer el presunto abuso, 37 menores del Kinder Marcelino de Champagnat ubicado en la colonia San Juan de Aragón de la séptima sección, autoridades y padres de familia se reunieron para poner en marcha medidas drásticas y así evitar alguna situación similar. Colocaron 32 cámaras de seguridad dentro del plantel, y concluyeron que el personal de intendencia será solo de sexo femenino. Asimismo anunciaron que se reanudarán las clases el día 29 de octubre con el fin que los niños no resulten afectados en su educación. Esta mañana los padres se reunieron con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, que después de 90 minutos de charla llegaron a las conclusiones ya mencionadas. Finalmente, aseguraron que se seguirá detalladamente la audiencia, pues afirman que harán lo que sea hasta conseguir justicia. Gracias. Gracias.